¡Aquí está! ¡Gabria! ¡Fórmula! Cuarteto.com, el portal de la música de Cuarteto ¡Oh! 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 ¿Y dónde está la espalda? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oh! Siempre jugaste al juego del amor Y yo sabía que tú eras para mí Porque en tu vida pasaron muchos hombres Y su clamada me haría sufrir ¡Oh, deseo, duerte! Pero tus besos me fueron atrapando Yo soy un títer, un esclavo de ti Y en esta cama me fuiste devorando ¡Ah! 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 Aunque me hice en ti ya no puedo salir Porque estás aquí en mi piel Porque duele y como duele este placer ¡Cabezón! Como una puñalada Que has clavado en mi alma Y si te quiero atacar de mi pecho Mi corazón se me saca Como una puñalada Como una puñalada Que has clavado en mi alma Y has prometido una droga en mi vida Que me cura y me mata Como una puñalada Como una puñalada Al huello de calaveras Los hinchas de tagueres con las palmas Aventureas Perdiste la razón ¡Ja, ja, ja! No me escalló otra ¡Ja, ja, ja! Con ella fui olvidándome de ti Poquito a poco Poquito a poco Ella fue quien arregló este corazón Que estaba roto Y ahora tú pretendes regresar Y ahora que no hay nada que buscar Ahora que eres parte de las cosas que no existen Justo ahora que te acabo de olvidar Ahora que logré sobrevivir ¡Ja, ja, ja! Ahora que ya puedo respirar No vengas a laverme las heridas Que me hiciste en el pasado Entre nosotros muerto estar ¡Ja, ja, ja! Ahora que logré sobrevivir Ahora que aprendí lo que es amar Te puedes regresar por el camino que viniste Porque aquí no tienes nada que buscar Aquí no tienes nada que buscar ¡Ja, ja, ja! 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 Vámonos sin parades Los poros picados Para el cabellón, loco ¡Eh! ¡Hablas en la malamor! ¡Nada! A San Juanita Cuartito, punto 10 Para allá de las tuberas Para el Luquín de las palmas La cuadra de San Vicente Para la cabencita Podocero Norte Río Segundo Pate los cultivos Tantos los recordados Es tan bello y tan hermoso Puedes estudiar esta relación En la paz Me hago en mi vida Yo cuando te amo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Respiro de tu boca Me alimentan tus besos Mi corazón se desboca Si no no toco un cuerpo Y provoca mi agonía Si no escucho tus te quiero Tengo envidia del aire No acariciar tu boca No acariciar tu pelo No acariciar tu pelo Pero me es imposible Que me digas te quiero Intentativo bajito Sosura por mis besos Eres mi noche ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mi desayuno guachollín Si me sabe a frío Los feroces Mañanas largas Mi único testigo Es mi pañuelo Al quien yo he comido De mis lágrimas ¡Ja, ja! Que no cesa De mi llanto ¡Ja, ja! Que se queja La pequeña del margués Por ese tonto Corazón Acosumbrado Tanto a ti Que hace cara ¡Ja! En mis almuerzos Me excedo de vino Y hay ene Noches eternas Donde no concilio Con el lola No es el sueño Mi sueño preferido Que estés conmigo Y usarte de abrigo Para consolar La banda de Moscone, papi A mi alma Fuerte todo el tonto Y es para calmar Así que entiendo Que me gusta, papi A mis ansias Vamos, como dice Que aumenta la ilusión De volver De volver A ver, aquí Silencio A ver, estátete el depor ¡Vuelve! ¡Palmo! Loco, el que no hace palma Se vuelve a su casa No quiero ninguna ortiga ¡Palma, loco! Dale Vuelve Vuelve Es de mi pasuelo Con mi llanto Es de mi señor A extrañarte Amantes, amantes corazón Que tanto se ha hecho otra vez Y estamos tan cansados De haber entregado prohibidos deseos Guardamos secretos de horas vagadas Saban las manchadas de pura lujuria Para quien nos ama y no sabe nada Y no sabe nada Alguien te espera en tu casa También en la vida Debemos respeto, digan lo que digan Pues somos amantes, solamente amantes No existe algo nuestro, esto es solo sexo No hablemos de nada, nuestros corazones Amantes, no caben en nuestra cama Amantes, solamente amantes Compartiendo ríos de pasión salvaje Solamente amantes, comiéndonos vivos Lleguen sin salguna solo como amantes Amantes, solamente amantes Viviendo en el brujo de los cuerpos que andan Solamente amantes, no tenemos nombre Somos fantasía viviendo en el aire ¿A dónde está el grito de esas enamoradas? Antes de que empiece a amanecer Llegas a tu vida habitual Cuarteto.com Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural ¿Cómo canta Córdoba? Más fuerte Es muy poco una vez Fuego de noche Y quiero ver las palmas de todos Arriba, las palmas, las palmas, las palmas Luego te levantas y te vas Él te está esperando como siempre Luces tu sonrisa más normal Blanca pero fría como nieve Tú, loca María Has sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Mieve de día Y con las palmas que dicen que sí Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Ladroso y febril Tanta pasión Tanto sabía Y, 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 y Golpe la voy Con tú Mi febril de noche Mi nieve de día Amor Por Andrés Amigo Y las palmas arriba Por lo que resta de vida amor Me encanta confundidas Johnny lo burlista La miro en la preciosa Venga y se arroque Como un huracán Cuartito.com Amo Que me digas que miradas Que beses con tu boca Sonrojándome hasta el alma Asomame a tu ventana Y despertame la costumbre Que tu alacer Como ilumina mi penumbra Amo Que me tromes tu mirada Me agafo por la mañana Y despertame entre tus ranas Que mires de mi ojo Y si comete una imprudencia Que tus rechos y mi gesto Se hacen toda tu incumbencia Doy mi alma Doy mi cuerpo Doy mis huesos Te entrego todo Hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos Para verme en tu mirada Te doy mi almohada Como dice el tiempo Por lo que eres de mi vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca El tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la marea Por lo que eres de mi vida Fuerte todo Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca El tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la marea El que no hace pan es un old día Quédate, no te vayas, quédate Quédate, todo es posible, mejor terminarlo Primera banda, aparte no está todo lo que ha pasado No quieres las pruebas, concretas, mariteas y acosadoras Y huir a tu miras Quédate, si ya te cuenta, te harás daño Porque ha salido aquí, no olvidaré de qué te hago Se perderá todo lo que hemos pasado Si te estoy diciendo que no te he ganeado No insistas con irte de aquí A ver el deporte como levanta la mano Quédate, si cruza esa parallero ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces, papá? La banda y la posada El loco Ramiro Para Sachi, los enloquecidos Donde abril, la flaca chula Con calle Santana, te voy a amar Luguita Bowen Palma, 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 palma Cumbia Y las palmas de todos arriba Y las palmas de todos arriba Y las palmas de todos arriba Estas, estás, estás bien buena Estas, estás, estás re buena Estas, estás, estás bien buena Estas, estás, estás re buena Esa mujer que viene por aé Me vuelve loco a los hombres Voy a vivir de piropos, por donde quiera queda Con ese subcaminado, ese meñar de caderas Hay que mujer tan bella, hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven, es la mano emocional Hay que mujer tan sabrosa, esa mujer si esta buena Estas, estas, estas bien buena Estas, estas, estas de buena Estas, estas, estas bien buena Estas, estas, estas de buena Oye, Cuarteto.com, esa guacha Está bien buena Cumbi, Johnny lo burbista Y los hinchas de talleres en las palmas Y los hinchas de talleres en las palmas arriba Jaguay, los malditos bajo portón Los arco de San Roque, Peca, Chibono Bauri, Pony Abresella, Fragueiro Gonzalo y Deliberador Johnny Guiñazú Abre el segundo Y en la costa al cara Quiero ser tu dueño Los hinchas de talleres en la casa ¡Buenas manos! Sé que por más que me pregunte cómo pudo ser Tu deseo con mi destino haya podido ver Jamás poder saber por qué Quien te haya mirado ya sabía que serías en mí El ángel que esperaba para ser el fin Comienza de amor a alguien feliz Todos digan quiero ser tu amor eterno Que habías mirado tanto tiempo y tú Llegaste y mi mundo cambió Volaste todo mi pasado El cien por cien de mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Cuidar este amor Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba ¡Dale mamita dale! ¡Dale mamita dale! ¡Dale mamita dale! Dale mamita, dale, dale mamita, dale Ven y que te doy besito, ven y que te doy mimito Dale mamita, dale, dale mamita, dale Ven y con esa cinturita, ponme esa colita Y yo quiero que mueva la colita Ay mamita, que pedazos de caderón Mira los guachos como taquitas Se ponen locos cuando te miran Ay mamita, que pedazo de burrón Sofía, gata sin dos cables de corazón Mira los guachos como taquitas Se ponen locos, te miran todos Ay mamita, que pedazo de burrón Los Reyes Piola Dale mamita, dale, dale mamita, dale Ven y que te doy besito, ven y que te doy mimito Dale mamita, dale, dale mamita, dale Mira los guachos como taquitas Se ponen locos, te miran todos Ay mamita, que pedazo de burrón Fuerteto.com Dale mamita, dale, dale, dale Ven y que te doy besito, ven y que te doy mimito Dale mamita, dale, 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 dale La Gabriel y la Milagro Desparte la chica en cuerderón Mamita Y donde está la palma, vamos al fondo del motivo Hoy volví y lo intenté de nuevo Quería hablar con ella, lo que sabes Y no quiso salir Yo te cero Valida Y solo en un momento Salían Abrazados Oye, ese día sacando Un pie Nunca pierdo la ilusión Seguro Que siempre será Un equipo Y ya no me voy a olvidar Pero no, no Quiero nada Cuarteto.com ¡Miren por los cartas! ¡Mienteme! Si me ayudan las palmas en el disco 20, loco, dale las palmas ¡Ábrale! Si me ayudan las palmas en el disco 20, loco, dale las palmas en el disco 21, loco, dale las palmas en el disco 21, loco teрафo que mi Behいい commonly, si es... Que yo todo lo invento y si me quieres curar Pasión Y todos los solteros con la palma arriba, arriba, arriba Son espectaculares Y yo tomo, 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 porque son bellas Porque son bellas Voy a beber, voy a chupar Y en nombre de ellas yo las quiero amar Las mujeres son una perdición Las mujeres son una perdición Porque ellas te enamoran, te besan el corazón Porque ellas te enamoran, te roban el corazón Las mujeres son una perdición Las mujeres son una perdición Que bellas que son cuando hacemos el amor Pero que buenas que son cuando hacemos el amor Y yo tomo, 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 tomo Y yo tomo, 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 tomo Porque son bellas Voy a beber, voy a chupar Y en nombre de ellas yo las quiero amar Las mujeres son una perdición Las mujeres son una perdición Porque ellas te enamoran, te roban el corazón Porque ellas te enamoran, te roban el corazón No 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 ¿Cómo estás? Cuéntame cómo estás con él Y si te trata mal, me han comentado que él no te quiere Dime si es verdad, no tienes que seguir sufriendo Y la palma de todos arriba, la palma, la palma Dime tú, que tiene el que yo no tenga que cambiar hasta el fin Si de mi lado tú te fuiste para ser feliz Pero esta vez no resultó, porque ese macho es peor que yo Y yo no quiero seguir sufriendo, cada día más Sé que él te está destruyendo, no la aguantes más, no lo que a ti Yo quiero los gatitos para mí, y ser el protagonista De tus besos, tu amor, tus caricias, de tus días Él no te dará lo que te ofrezco yo Él te hará sufrir, yo estaré feliz, él te dejará mi amor Yo te cuidaré, te respetaré, ya no dudes más por favor No me niegues más tu cariño Cuando despiertes solo en tu cama, seré tu abrigo Es lo que te ofrezco yo Él te hará sufrir, yo estaré feliz, él te dejará mi amor Yo te cuidaré, yo te cuidaré, ya no dudes más por favor No me niegues más tu cariño, todo después de solo en tu cama Solo en tu cama ¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada? Después de todo el dolor Es lo del super deportivo con las palmas hasta el fondo Yo quise hasta morir, después de tu partida Ahora vuelves tranquila, cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti, me perdí en un largo invierno El dolor se me hizo eterno Y hoy resulta en que tú te vas Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Después que te lloraba en ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin, ahora sabrás lo que me hiciste Es tuyo, Duran Para Martín de Amstron Por los picados Para mis amigos de Cuarteto Punto com ¡Guau, el Johnny! Cuáncho a las 69 Si no se pone celoso Está la vida a los llanos La gata bien peor Para mi amigo Luis Ima El maestro, el grabador oculto Cuarteto, un poco Estoy sudando de pasión Envuelto en locuras y amor Pensando que estoy junto a ti Mi cuerpo empieza a delirar Conjuntamente a transpirar Mis pensamientos van hacia ti Me estoy viendo loco de tan solo imaginar Tu cuerno desnudo en mi habitación La ropa tirada, la cama mojada Envueldos entre las sábanas Sigo imaginando tú y yo Sentados en un banco de una plaza Sentados en un banco de una plaza Que te acaricio la cara Y te beso con ganas Y tú que me dices Te quiero Pero sé que todo es un sueño Que no puedo realizar Lo pido en Italia Pa' todo Aunque yo me muera de ganas Es otro A quien amas Como canta contigo y me mora Yo sé que lo amas a él Y no serás mía Porque eres prohibida Y has dicho que te tiene fiel Que te da las cosas Que no te daría Porque flujo Estroco darte Amor Soy un padre guacho Que te ama Con el corazón Estoy gastando Mis lágrimas Cuarteto.com Por alguien Que no vale nada Estoy tan solo En mi lecho Con una angustia En mi pecho Acariciando mi almohada Estoy gastando Mis lágrimas Por alguien Que no vale nada Y que andará En otros brazos Mi nombre haciendo pedazos Sin importarle el mañana Miente cuando besa Miente cuando jura Miente por mentir Y en su locura Miente en su tristeza Miente en su ternura Miente en cada noche El de aventura Miente en su ternura 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 Cuántas veces en mis sueños te he tenido Atrasada a mi cuerpo, compartiendo mi cariño No imaginas, no imaginas el silencio Cuánto llanto te dedico Cuántas veces fuiste mía sin haberte reposeído No imaginas, no imaginas el silencio Tú no sabes lo que yo daría por tener tu boca cerca de la vida Tú bien sabes que yo soy tu amigo Y dale mi vida por estar contigo Cuánto llanto te dedico Conjuntí tus besos, con mi vaso de agua Y te hice mía, si me sepas nada Y con la palma arriba el deportivo Con la palma vamos, vamos Dicen que solo tengo que desearla Cuartito.com Dicen que te he sabido Y me andas buscando Vámonas, guarda Dicen que si eres mía Yo seré tuyo Gordo por mi exaslor Dicen que tú has venido a cambiar mi vida Grande maestro Digo donde has estado Todo este tiempo Digo que te deseo Pero te temo Hola mami Será la suerte un día La de tenerte Me da la luz Yo digo como dice Y que me muero por verte Por darte mi vida Perderte mi alma Y darme a tu lado Aunque no me haga faltar Sentir que este invierno se acaba Mirarnos por dentro Perder el aliento Morirnos de ganas Dome nuestro récord En cada mañana Mi amigo cabeza Tengo a yo La calma ¿A dónde están los hinchas de taller con las palmas? Partito.com El portal de la música de Corteto Los hinchas de mi plano Para el amor de mi vida